Aunque te lucres las uñas Invitas como un pipí Y pa' echarte las de pino Dirás con yo divertido Aunque te estés dando corte De que actúas en sociedad A la lengua se te nota Que sos reo de verdad Reo con un perretín elegante Reo pero de eso de mi flor Reo que pensas que un par de guantes Alcanza pa' que se cambie Tu pinta de changador Con ese gacho grisperla A quien quieres engrupir Si te rascan un poquito Sale reo a relucir No le des vueltas al queso Conserva dejen tu rincón Que esa ñurudo que lo estire Al que ha nacido tapón Reo con un perretín elegante Reo pero de eso de mi flor Reo que pensas que un par de guantes Alcanza pa' que se cambie Tu pinta de changador No le des vueltas al queso No le des vueltas al queso No le des vueltas al queso